¿Qué tal familia de nuestro canal de YouTube? El Capitán RD, suscríbete, dale me gusta y comparte, ayúdanos a seguir creciendo, el Capitán RD, recuerda, arroba el Capitán RD, y también recuerda que de martes a jueves, en Cofre, si Puerto Plata, Ocean World, te ofrece una super oferta, de martes a jueves, todo el mes de septiembre, por el pago, por cada dos adultos, pagando un encuentro con un delfín, o nado con delfín, entra un niño totalmente gratis en Ocean World, reserva ahora al ocho cero nueve dos nueve uno mil Ocean World, en Cofre, si, Puerto Plata, y también puedes sintonizarlos a través de la calle noventa y seis punto tres FM, de la gran familia telemicro, la ruta de la calle con el Capitán. Vamos a hablar de Birdman, señores Birdman, que se gastará cien millones de dólares, en cien millones de dólares, se va a gastar, te lo voy a decir, ¿en qué se va a gastar Birdman? Esa bendita cifra, cien millones, ¿cómo lo va a hacer? Pero también te voy a hablar de sus millones, el patrimonio de Birdman, por donde inicio, primero, vamos a hablarte de en qué se va a gastar Birdman, este billete, este sabroso billete. Birdman lo dijo en una entrevista, los planes que tiene con la gran gira de los cash money millones, los cash money, la gira de cash money records, donde este dijo, definitivamente nos vamos de gira, voy a poner cien millones yo mismo, o sea, de su dinero, él va a poner cien millones de dólares, él no garantiza que vayan a estar todos juntos, todos los artistas, conozco los negocios y es lo que, y es lo que es, pero definitivamente vamos a coger ese dinero, es un hecho, no creo que esté todo el mundo, pero no tengo nada contra Turk, Turk, pero vamos a hacer la gira y vamos a gastarnos ese dinero, dice Birdman, rapero de los cash money, bueno, el dinero de Birdman, yo tengo por aquí cosas que Birdman tiene, dinerito, un billete, y en esos, en esos billetes, en esos negocios, hay muchas cosas que él ha hecho, como premios recibidos, que no tiene que ver una cosa con la otra, pero también donaciones, por supuesto, los negocios de la música, hasta fuera de la música, no negocios oscuros, sino negocios de inversión, y aquí tengo algo de lo de Birdman, señores, vamos a hablar del dinero, los millones de Birdman, porque este dijo, que iba a gastar de lo de él, de su dinero, 100 millones de dólares, el network de este señor Birdman, es un patrimonio de 150 millones de dólares, el patrimonio de Birdman, y se va a gastar nada más y nada menos que 100, en la gira de cash money, nació el 15 de febrero del 69, tiene 54 años de edad, 5 o 10 de estatura, de estados unidos, es rapero, productor, entonces Birdman, aproximadamente su patrimonio, este 150, él nació en Orleans, Luciana, entonces yo tengo por aquí, de Birdman, algo, no te voy a dar mucha historia, pero que te dije que te iba a hablar del dinero de Birdman, de su dinero, te voy a hablar, entonces Birdman, como, como si no fuera nada, es un negociador, es un productor de negocio, desde Drake, Cash Money Completo, Leroy, Nicky, Minaj, entre otros, él, en su colección de arte, tiene un cuadro valorado en 7 mil dólares de Mohammed Ali, también tiene estos vehículos, un Bentley Moussin Cope, un Lamborghini Aventador, un Maybach 62S, un Bugatti Beirón y un Maybach Accelero, lo dice aquí, en inglés, ha aparecido en los realities de televisión en el año 2016, con el rapero de Snoop Dodge, Amin Turpri, entre otros, también es dueño de sellos discográficos, como Cash Money, ha colaborado en el grupo Rich Camp y John Money Cash Money Visionary, los labels, entonces, él, la mercancía de los Cash Money, la ropa Apple Collection, en el año 2016, Rich Gang, también, ha podido capitalizar eso, ha invertido en, en gas y gasolina, también, por aquí dice, que en la música, tengo por aquí algo más de Berman, un negocio de 30 millones de dólares con Universal Music, 30 millones de dólares, ha recibido premios de Black Entertainment Television, BET, como Viewers Choice, también Vibe, Music Awards of Collect Collaboration, 2007, 2007 también en BET, BET Hip Hop Awards for People's Champs Awards, 2007, BET Hip Hop Collaboration en el año 2008, Othon Awards for Best Video en el año 2007, BET Rap Group en el año 2008, en fin, tiene muchísimos derechos de autor, también ha hecho cosas en su carrera, conflictos como ser arrestado por posesión de sustancias, también donó, contribuyó con 225 mil dólares a las, a lo que es la pandi, ustedes saben, a la vacuna en ese tiempo, y en fin, este señor es un empresario magnate de lo que es la industria musical, nosotros, recuerda que puedes sintonizar la ruta de la calle por la calle 96.3, hablamos de los Cash Money, esta Juvenile, Little Wayne, Money French y Biggie, que se une a Birdman para lo que es la gira de Cash Money Records, Birdman se gastará 100 millones de dólares en esta gira, si usted le gusta nuestro contenido, si tiene algo que agregar a esto que nosotros estamos hablando, hemos hablado, hemos realizado en este podcast, por favor, comentalo aquí, díganme desde qué país, ciudad está escuchando, si te gusta el hip hop, si te gustan las noticias que hemos estado, la información que te brindamos, por favor, díganos, así que en una entrevista, live desde su avión privado, el 13 de septiembre, desveló los planes del tour, en el que quiere llevar también a Biggie, recién liberado de prisión, tras una década, el ejecutivo contó que estarán todos sus jugadores principales, todos sus componentes de Cash Money y irían Juvenile, Biggie o Money French, las palabras de Birdman para lo que es de esto de gastarse 100 millones de dólares, se lo va a gastar esos 100 millones en la gira de Cash Money, suscríbete, dale me gusta y comparte, ayúdanos a seguir creciendo el Capitán RD. Gracias. Gracias. Gracias.